con discomputar Salud Malégen Salud Malégen, nos conectamos estamos acá en las clases Tzadik, Dizodolam nos conectamos con todos los Tzadikim en nuestra época, con todos los Tzadikim verdaderos que se hacen bajo tierra especialmente con el Tzadik, que nos protege a nosotros del pueblo israelí, del mundo todo amén, amén, amén alegría, felicidad, simpleza todo mediante una buena transpiración cuando uno transpira, llevar a cabo un acto sagrado merece con ello la alegría y también la curación, hacemos mitzvot y transpiramos eso merece la alegría y la curación, LAT7 Welcome to LAT7, que está un poco larga, pero está todavía larga, corta pues aquel que se compadezca de ellos, los guiará aquel que es compasivo puede llegar a ser líder del pueblo judío hay que ser compasivo, pues aquello que demanda más compasión y piedad más que cualquier otra cosa, es el pueblo judío la nación santa, cuando sucumbe al pecado Dios no sabe o sea, el pueblo judío cae, peca y se complica todo el mundo todo como el pueblo puede ser esta es en verdad la cosa más lamentable pues todo el dolor y la angustia del mundo no son nada en comparación con la pesada carga del pecado Dios no lo permita pues dado la gran santidad del pueblo judío en su raíz y su exaltado carácter de sensibilidad espiritual no puede sobrellevar la pesada carga del pecado ni siquiera por un día ahora bien el verdadero líder es extremadamente compasivo y se apega del pueblo judío de la nación santa y busca extraerla de sus pecados pero como es que una persona llega a pecar en primer lugar ello solo sucede debido que no sabe que hay un Dios que controla el mundo dado que la persona no peca a no ser que haya entrado en ella un espíritu de locura ya lo tenemos varias veces separa las toradas del número uno ya lo quito que nos sienta un espíritu que nos sienta un espíritu de locura o sea como un espíritu de locura por eso también dice la que marazo está tres por eso hacemos el pecado porque si sabemos que está Dios presente en cada cosa ¿cómo vamos a semejar? seguramente nos sienta un espíritu de locura por eso por lo tanto toda la compasión del verdadero líder del pueblo judío se expresa en sus esfuerzos para infundirles conocimientos y temor al cielo para extraerlos del pecado que Dios nos salve el líder se aboca por lo tanto al establecimiento del mundo para que el mundo pueda estar habitado por seres humanos es decir por seres con conocimiento conocimiento de Dios del creador ese es el conocimiento o sea date date pues el conocimiento de los seres humanos si sabemos que Dios existe entonces es la esencia del mundo porque el conocimiento es saber que Dios existe que creó el mundo que crea el mundo que lo creará y que es el verdadero amo al señor del mundo a Dios entonces a él lo respetamos y aquel que no tiene conocimiento no es parte de la civilización no es llamado un ser humano absoluto más bien es meramente un animal con forma humana como ahora corremos detrás de no sé qué todos ¿entendés? y entonces en vez de ser seres humanos con mente con conocimiento somos animales con deseos de de placeres Dios nos permite incluso cuando ese líder deja el mundo y su alma asciende al lugar al cual asciende no alcanza su propósito final y su perfección si su alma solo está unida arriba al lugar sublime y exaltado o sea más bien la verdadera perfección del alma se logra solo si en el momento en que él está arriba también está abajo o sea por lo tanto ese líder deberá dejar bendiciones en la forma de un hijo de un discípulo como ahora imagínate Rabi Nazma se fue al mundo venidero en 1810 y ahora son 2021 211 años seguimos hablando del sadico o sea todos alumnos que fueron transmitiéndose de generación en generación sus enseñanzas y ojalá que nuestras próximas generaciones sigan enseñando por lo tanto ese líder deberá dejar bendiciones en la forma de un hijo de un discípulo para que su conocimiento también quede abajo cuando debe partir para las alturas celestiales entonces mediante ese conocimiento sagrado que permanece después de él en sus hijos y discípulos rescatará al pueblo judío los pecados por generaciones todo aquel que tenga un mínimo conocimiento de Dios sabe que si bien Dios tiene serafim hayot o fanim hayot todos esos ángeles y muchos otros seres espirituales que sirven como ángeles ángeles sí los serafim hayot o fanim muchas clases seres espirituales que lo sirven sin embargo su deleite y placer más grande solo lo tienen cuando cuando nosotros de este bajo mundo exaltamos su nombre bendito o sea la gente quiere nosotros el ser humano que lo alabe lo praise es por ello que el verdadero líder se ocupa de dejarles con sus conocimientos sagrados a sus hijos y a sus discípulos para que ellos hagan brillar ese conocimiento en el mundo de las generaciones por venir y rescatar así al pueblo judío del pecado por siempre cuando ello sucede se considera como si el mismo permanece en el mundo o sea el sadique deja a sus alumnos deja su conocimiento entonces el líder el verdadero líder sigue estando presente en la tierra y en el mundo venidero cada persona debe llevar a cabo esto es decir ser compasión con el pueblo judío es traer el pecado el mundo está como no está porque el pueblo judío peca lamentablemente y bueno y los líderes no tienen compasión pero bueno esta es la realidad dice y saber qué hacer y hacer que hay un Dios que controla hay un Dios que controla el mundo y que no existe otro propósito objetivo en el mundo más que hacer la voluntad de Dios pues nada permanece de la persona luego de su fallecimiento excepto el conocimiento que le inculque a sus congéneres cuando una persona habla con otra sobre el temor al cielo utilizando palabras prohibientes de su corazón haciéndolos brillar sobre ella el conocimiento sagrado que recibe su rap para alejarla así de sus pecados la otra persona es considerada entonces como su discípulo por otro lado si la otra persona hace brillar el conocimiento divino sobre uno este es considerado entonces como su discípulo así cuando llegue el momento en que deba partir del mundo quedará investido por así decirlo en esas palabras que hizo brillar sobre su compañero y será como si uno mismo aún sigues en el mundo este es el estado perfecto del alma o sea el alma sigue no vamos al mundo a venir le dejamos sobras músicas pensamientos alumnos le inculve a cada uno a dedicarse a ello porque él no lo creó al mundo para estar desolado él lo formó para ser habitado dice Isaías en el 45 por eso Dios creó el mundo para ser habitado quiere que la gente lo venera a Jem lo lave porque diga aquí estamos el mundo detrás del dinero placeres físicos come on comida comida como animales no acá está Jem hay que oh Jem quiere otras cosas quiere que hagamos mis votos y así que estuviéramos Torah que hagamos al final mundo y así como se le ordena a la persona a traer hijos al mundo para la perpetuación de la especie humana igualmente se le ordena inculcar conocimiento y temor al cielo en otras personas dado que ante la falta de ese conocimiento no son condicionales absolutos seres humanos son absolutos cuando alguien quiere hablar con otras personas sobre el temor al cielo también deberá hacer compadecerse de sí y salirse del pecado también deberá sentir temor al cielo entonces sus palabras serán no ideas y permanecerán con la otra persona y no abandonarán su corazón a dedicarse a hablar con la gente sobre el temor al cielo la persona seguro y digna de comprender las luces circundantes eso significa que merece aprender y comprender aquello que no aprendió ni competencialmente o sea tenemos toda una vida esto sigue así mereciendo y cada ocasión comprender conceptos cada vez más elevados en la medida de su nivel o sea vamos creciendo vamos aprendiendo a YEM en conceptos más elevados y más elevados y vamos creciendo y vamos con Barujas YEM si subimos de nivel y seguimos seguimos aprendiendo seguimos aprendiendo seguimos conociendo a YEM seguimos los niveles más elevados de todos son los exaltados Macifim niveles circundantes de conocimiento estudiamos en la Torah es al 21 que hay un conocimiento que nos rodea y si las menorás si tenemos las siete candelabros que son los ojos los oídos las narices y la boca y si hablamos de santidad entonces por eso vamos a tener un conocimiento circundante que lo sabemos así del sabio de la generación ahora bien cuando esa excepción cuando ese excepcional sabio inculca su conocimiento en sus discípulos y se dedica a hablar con ellos sobre el temor al cielo comprende entonces sus propios Macifim que están identificados con el mundo que viene pues el mundo venidero se encuentra más allá del tiempo y todo el tiempo del mundo entero pasado y futuro no es absolutamente nada en comparación con un día incluso con un momento del mundo que viene que es el día que es totalmente largo el mundo venidero es un día largo el mundo que viene trasciende al tiempo es un lugar sin tiempo no existe el tiempo más bien son todos los tiempos más bien el tiempo que allí existe corresponde a esos Macifim los niveles equivalen a los días y niveles que equivalen a los años y la comprensión de esos Macifim son el placer y el delante más grande del mundo que viene y son aquellos que están descritos en el versículo cuán grande es tu bien que tú has guardado para aquellos que te temen Salmos 31 feliz de aquel que merece el que merece comprenderlo el sabio que merece comprender eso Macifim deberá ser capaz de enseñarles tanto a aquellos que habitan arriba como a aquellos que habitan abajo eso significa que deberá ser capaz de mostrarles a aquellas personas que se encuentran en un elevado nivel espiritual que en verdad no saben nada en absoluto de Dios como en ¿qué has visto? ¿qué has comprendido? por eso los grandes rabis los grandes ¿tampoco? ¿qué tomas? todos estamos abajo no se dice nada ¿qué has visto? ¿qué has comprendido? por otro lado deberá ser capaz de mostrarles a aquellos que habitan abajo y decir a aquellas personas residen literalmente en la tierra en la posa más profunda de la discriminación espiritual que Dios aún esté con ellos junto a ellos y cerca de ellos debe fortalecerlos para que no abandonen totalmente Dios no le permite bajar ninguna circunstancia el sadí quebradero suele llamar al sadí cuando tiene el poder de enseñarles tanto a aquellos que habitan arriba como a aquellos que habitan abajo más aún debe unir de esa otra manera mostrándoles a aquellos que habitan abajo algo de lo que les enseña a aquellos que habitan arriba y debe mostrarles a aquellos que habitan arriba algo de lo que les enseña a aquellos que habitan abajo de esa manera pero sustenta a todos con la enormidad de su poder para que puedan sentir temor a Dios para las lecciones que temor harán para más explicación ese sabio de la generación también deberá saber cómo hablar con cada persona y cómo hacer una cerca en torno a sus palabras un ser como que no hablar no hablar de más exacto es más dice un cerco a la inteligencia es el silencio el silencio protege a la inteligencia ellos quieren saber cuándo mantener silencio cuando es necesario para que quienes lo escuchen no alberguen preguntas esas explicaciones que están prohibidas para ellos ver la lección que temor harán para más explicación mediante las alucciones que el verdadero rab les tramite a sus discípulos dado que cuando el rab estudia con sus discípulos el conocimiento del temor del cielo hay cosas que él no puede explicar de manera explícita de modo que hace una cerca en torno a sus palabras y les da a entender esas cosas por medio de sugerencias que están asociadas con las manos porque les tramite a sus discípulos soluciones indicaciones con sus manos mediante esas soluciones se evoca el sustento el que quiera hacer descender el sustento para aquellos que dependen de él deberá ser un nombre de valor y no lo contrario que la gente llame un shlimaselnik un perdedor shlimasel shlimaselnik shlimaselnik eso sería que la persona debe poseer algo de dominio lo que le permite a su vez hacer el sustento de 100 malhut dijimos también cuando vivimos en verdad ayer somos el recipiente y aparte el agradecimiento ayer también es una manera de crear el recipiente gracias gracias malhut el rey nos recibe el sustento de las manos y de las alusiones que están presentes en el mar de la sabiduría estas son las alusiones que el sabio le transmite a sus discípulos en estas alusiones y rean los makifim los reloj que circunda los makifim pues esas alusiones hacen referencia al elevado intelecto del sabio que no tiene libertad para revelárselo de manera explícita a sus discípulos porque con ello podrían hacer que desciendan exaltados makifim que no deben ser hechos de descender claro entendés todo de una eso makifim la inteligencia circundante está descrito en la frase el objetivo del conocimiento es saber que no se sabe así todo aquel que sea también un hombre de valor recibirá ese sustento del sabio y consecuentemente al comer podrá merecer una iluminación del deseo eso significa que especialmente en el momento que esté comiendo se verá imbuido de un enorme deseo por Dios deseará en realidad a Dios con un hernero tan intenso y poderoso más allá de toda medida de comprensión al punto en que ni siquiera sabrá qué es lo que desea experimentará un simple avasallante deseo por Dios de lo más profundo de su alma la explicación de ello es que todo el alimento de la persona proviene en última instancia de los makifim lo que circunda que también está identificado con el objetivo del conocimiento es saber que no se sabe nada es saber que no se sabe de los makifim todo ello se merece a través del tzadik horadero y de aquellos discípulos que absorbieron los conocimientos sagrados del tzadik por lo tanto cada persona debe compadecerse de sí y rogarle a Dios con ríos de lágrimas que llegue a ser merecedor de encontrar a un líder compasivo como este que puede sacarlo de sus pecados y llevarlo hacia todo aquello que ha sido explicado anteriormente el pueblo judío es una nación santa y dado su elevado carácter espiritual y sensibilidad no puede sobrellevar la carga del pecado ni siquiera por un día está en especial el pueblo judío que no puede pecar y si peca pasa el pueblo judío necesita del santo templo porque la ofrenda diaria de la mañana espiaba por los pecados de la noche y la ofrenda diaria de la tarde espiaba por los pecados del día este es también el motivo por el cual Moisés nuestro maestro Moshe Rabai nos entregó tan completamente en área del pueblo judío al pedirle a Dios que perdonase sus pecados pues él sabía que es absolutamente imposible que el pueblo judío cargue con el peso de los pecados ni siquiera por un día por lo tanto la persona que ha dimitido algún pecado Dios no lo permite deberá arrepentirse pedirle a Dios el perdón la inspiración por un pecado es una carga muy pesada en verdad para el alma judía y es imposible que el alma judía pueda sobrellevar esa carga ni siquiera por un día en la medida que la persona merezca que sea aceptado en Yom Kippur el día del perdón su ruego de por favor perdona por favor así no alcanzará la santidad de Hanukkah el santo templo en Hanukkah consiste en alcanzar el conocimiento sagrado para saber y hacer saber que Dios es el Señor dado que cuando la persona adquiere el conocimiento que es a Yemel es así como el santo templo se construyera en sus días más aún ello implica que como resultado de ese conocimiento abandonará los pecados podrá inculcar ese conocimiento a sus hijos y a sus discípulos por todas las generaciones y principios de los santos que es el deleite del mundo que viene esos más que fin son hechos de ascender mediante el encendido el sagrado aceite de las luces de Hanukkah y con el encendido de ese sagrado aceite es posible también recibir el sustento del que proviene la fuente del deseo a través de ese sustento se puede amerecer al comerse el imbuido un enorme deseo por Dios con el cual se narrará por Dios con un deseo profundo y limitado se extiende que no no es posible experimentar una efectividad de Hanukkah así sino está cerca de un rabi líder verdaderamente compasivo feliz de aquel que merece encontrarlo tate tate cuando uno estudia habla sobre una nueva idea de Torah revelada por el sabio de la generación se despierta y se revela el mar de la sabiduría del cual recibe el sustento Malhut Malhut es el reino y Malhut el reino es la fuente del temor a Dios como resultado también se despierta el temor a Dios del sabio que ha revelado ese temor esa nueva idea de Torah y ese temor el que hace sus palabras sean oídas y perduren por generaciones consecuentemente un gran temor a Dios le sobreviene también a la persona que estudia las ideas de Torah gracias por estar ahí seguimos